¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Genshin Impact. Bueno, si os sois sinceros, no he seguido mucho este juego, no lo estaba esperando tampoco. Sé que en su momento hubo bastante polémica porque decían que era un plagio del Zelda Breath of the Wild. Bueno, ni que Zelda hubiera inventado este tipo de juegos realmente, pero bueno, se dijo eso. Y yo no le he seguido mucho la pista. Es verdad que es una especie de RPG, como de mundo abierto, gratuito, una especie de MMO. No lo sé realmente porque tampoco me he informado mucho sobre el juego, pero he visto que mucha gente tenía muchísimas ganas de que saliera. Y digo, bueno, me lo voy a descargar y lo voy a probar. A lo mejor me encuentro aquí un Goti. Vale, no lo sé. Así que vamos a empezar juego y a ver qué pasa. Supongo que tendremos que crearnos un personaje y demás, ¿no? Al ser un juego tipo así. Vale, está cargando. Así que, lo que estás tratando de decir es que has caído aquí, de otro mundo. Vale, es bonito. ¿Tu camino fue bloqueado por algún dios no conocido? ¡Outlanders! ¡Tu viaje termina aquí! ¿Pero este juego tiene historia, o qué? ¿Quién eres? ¡Tienes tú, el sustentador de principios hermosos! ¡La erogación de la humanidad termina ahora! Va a tener una introducción. No está nada mal, ¿eh? ¿Recuerda un poquito... O bueno, a mí me recuerda un poco a Sword Art Online? No lo sé. Vale, vale, vale. Aquí seleccionamos gemelo. ¿Podemos seleccionar el personaje femenino o masculino? Vale, voy a elegir el masculino, ¿vale? Suelo elegir casi siempre los masculinos. No es por nada, sino porque me identifico más con un personaje masculino. Pero algunas veces he elegido el femenino también. En este caso vamos a poner el masculino. Vale, le tenemos que poner un nombre. Vale, vamos a ponerle el nombre de aquí. Vale, así. Y confirmamos. ¡Oh! Al personaje que no seleccionan lo convierten en un cubito. ¡Oye, me mola el personaje, eh! Supongo que podremos personalizarlo y demás. No tiene tirones, tiene... Cosillas raras. ¿Cuántos años fue que fue? No lo sé. Pero intento encontrarlo. Cuando me desperté, estaba sola. Hasta que te conocí dos meses. Ah, se ve bonito, eh. Este tipo de juego me da un poquito de miedo por el tema de que, hostia, que bien se ve, ¿no? Me da un poquito de miedo por el tema de que es un free to play, ¿no? Y que no sé exactamente cómo va a funcionar el tema de pagar, ¿no? Pagar por todo. Pagar por la equipación, pagar por, bueno... Pues por muchas cosas, ¿no? Me gusta, me gusta cómo se ve. Vamos a ver el movimiento. Tiene tironcitos, ¿vale? Pero bueno. Tenemos sprint. Una barrita que se gasta. El sprint se gasta, ¿vale? Podemos saltar. ¡Ojo! Primer enemigo, un limo. ¿Vale? Oye, pues no está nada mal, eh. Acción RPG aquí, guapo. Uy, podía coger un cangrejo. Bueno, un punto de teletransporte. Selecciona el minimapa de la esquina superior izquierda para abrir el mapa. Presiona un punto de teletransporte desbloqueado para teletransportarte a esa ubicación. Vale. De momento no tengo más, así que... Es el primero que me encuentro. Por ahora el mapa... Bueno, diversas cosas, ¿no? Aquí tenemos el mapa, ¿no? Aquí tenemos otro punto. Otro punto. Están bloqueados de momento. Así que salimos. El rendimiento es un poquito regulero. Pero bueno. No le vamos a pedir tampoco peras al olmo, ¿eh? Me gusta cómo se mueve el personaje. Se mueve bastante fluido. Eh, mira, mira, mira una lagartija. Una lagartija. Es como, ¿verdad? Una lagartija, tío. Vale. Cola de lagarto. Nuevo. Para ver el inventario. Sí. Cada vez que cogemos una cosita, pues vemos cosas. No, aquí tenemos el inventario, las armas, lo típico, ¿no? Aquí no tenemos objetos, comida. Aquí tenemos el lagarto, ¿no? Materiales. Cola de lagarto. Y bueno, de momento no tenemos mucha cosita. Vamos a seguir al hada. Hay otro lagartico aquí. Escalar. Vale, escalar consume aguante. Por esto decían que se parecía al Breath of the Wild, ¿no? Porque tiene mecánicas a lo mejor un poco similares. Uy, el hada este me va a poner la cabeza loca, ¿eh? Ah, mira, aquí hay fruta. A ver, ponemos... Solsetia. No, podemos cogerla. ¿Se le puede pegar a esto? Ah, bueno, no. La coge directamente. Es un buen recolector. Pues no está nada mal, ¿eh? Una setilla. No sé cómo me va a ir el tema de... Como he dicho antes, de pagar y eso. Pero lo que estoy viendo me gusta, ¿eh? Me gusta bastante. Menta. Uy, qué guapo está, ¿no? Como digo, el rendimiento podría ser mejor, pero supongo que este juego se va a ir actualizando muchísimo. Con mucho contenido, con... bueno. Ya sabéis, ¿no? Los que tengáis descargados juegos de este tipo, tienen actualizaciones cada... Cada pocos días, ¿eh? Hay un poco de estas estatuas escatadas por la tierra para mostrar la protección de los siete a través del mundo. Entre los siete dios... ¿Vamos por allá, no? Paimon no sé si el dios que estás buscando es el dios animal, pero... Paimon, te llevaré a ti primero al dios animal, y ahí es el motivo por qué. Vale. Como todos sabemos, la poesía y la lengua fluyen como el viento. Hay definitivamente alguien ahí que conoce a tu hermana. Al menos eso es lo que Paimon piensa. Si los dios te responden es una historia diferente. No lo sabes si lo intentas. Así que vamos a hacerlo. Vaya, vaya. ¿Y esto? ¿Se puede matar? Sí, he matado al... Al... Al zorrillo. Carne cruda. Vale. No sé para qué servirá. Si se prepara correctamente, se puede utilizar para preparar. Vale. El rendimiento es regulero. Pero bueno. Lo voy a decir 40 millones de veces. Pero en general es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito el juego. Vale. Podemos nadar. Corre. Vale. Bueno. Estamos muy, muy al principio como para hacerme una idea general de lo que me va a ofrecer el juego. Pero... Las primeras sensaciones son buenas. No me voy a poner a lo mejor directamente con él a tope. Porque tengo otros juegos empezados. Pero es posible que me ponga con él una vez acabe estos juegos, ¿eh? No sé. Lo veo muy chulo. Vale. Hemos desbloqueado aquí... El mapa. Vale. Supongo que hay como una zona central, ¿no? Que es esta donde están las... Las estatuas estas elementales, ¿no? Y aquí tenemos pues diversos... Diversas cosillas. Se nos ha abierto el mundo. Hemos subido a nivel 2, ¿eh? El poder ánimo. Es el poder del viento, ¿no? Vale. Ahí está el poblacho, ¿no? Es el pueblo de libertad. Monstad es la ciudad de la ruta porque se oran al dios de los animales. Entonces, quizás, porque tienes el poder del dios de los animales, puedes encontrar algunas claves ahí. También hay muchas barras ahí, así que quizás una de ellas ha escuchado noticias de tu hermana. ¡Vamos, entonces! Los elementos en este mundo respondieron a tus oraciones y Paimon piensa que ese es un signo hermoso. ¡Qué orbeño! ¡Oh, cómo lo ha reventado, tío! ¡Uh! Lanzar habilidad definitiva. ¡Guapísimo! ¡Hostia, qué guapo, ¿no? Hemos desbloqueado una especie de logro, ¿no? Dentro del juego. Seleccionar los ajustes de los controles y demás. Vale, sí, de momento... Espérate, quiero ver una cosa aquí en el este. A ver. El mundo... Vale, es que no me deja moverlo. Nada, de momento no le voy a tocar a nada de los controles porque... Los encuentro que estaban más o menos bien, ¿eh? ¿Podemos poner un marcador o algo? A ver. Hay que ir a Monster. Vale, está allí, está allí ya el marcador. Vale, vale, vale. Lo tenemos allí. Si le damos a esto... Mira, aparece ahí, ¿lo veis? Allí. Vamos para allá. La verdad es que nada muy lento, así. Vale. Nuevo objeto. Flor dulce. Tiene unos tirones. Bastante elegantes, ¿eh? ¡Hostias! Menudo bicharraco, tío. Mira, aquí hay enemigos. Este tiene nivel 3. Vamos a ver. Esto tiene botón de esquivar o algo porque... No. No parece. Ah, sí, 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 sí. Ah, bueno, podemos correr, ¿no? ¡Me tiran piedras! Vale, está muerto. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, aquí tenemos como una especie de tesoro. Dinerito, dinerito. Bueno, he conseguido muchas cosas aquí, ¿eh? No sé. Vale, se pueden romper los... Barriles. Hemos obtenido muchas cosas, tío. Vamos a ver. Esto es insignia elemental, pero vamos, he conseguido... Ha sido eso lo que he conseguido, nada más. No, esto es carne, comida... ¿Esto qué es? Material de experiencia de personaje. Otoca mil de experiencias. Sigue siendo útil incluso para aquellos que no viven en Tena. Y esto puede usarlo, ¿no? Ah, mira, 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 mira. Ahí está. Lo hemos utilizado, ¿eh? Nos dan una especie de artefactos. Que podemos usar. Eh, aquí tenemos objeto. A ver, dice, se hace dos piezas, curación de personaje más veinte, se hace cuatro piezas. Podemos equipárselo así, ¿no? Equipar. Se lo he equipado, ¿verdad? Sí, sí. Parece que sí, ¿no? Sí. Hemos subido a nivel tres. Vamos para allá. Bueno, hay que profundizar más en el juego, ¿no? Esto es una chorrada. Vamos a ver. Que me está diciendo consejos de combate. Recoger orbes elementales o partículas elementales. Restaura energía elemental. Derrotar a un enemigo o infligirle daño elemental. Puede dejar caer a orbes elementales o partículas elementales. Vale. Vale. No sé si el inventario es infinito. Creo que no, ¿eh? Pero bueno, yo como buen rapiñador voy rapiñando todo lo que pillo, ¿eh? Solo es así. Vamos a llegar a la ciudad, por lo menos. Vea las profundidades del bosque, pone. Bueno, vamos para allá. Oye, el mundito es más grande de lo que parece, ¿eh? Supongo que las manzanas y todo esto es para rellenarnos la salud, ¿no? Vale, hay muchas cosas por aquí. Estos son zanahorias, tío. ¿Qué es esto? Menudas zanahorias. La virgen. ¡Hostias! Vale, tiene un este de recarga. ¿No? Vale. Tiene un tiempo de recarga la magia y todo esto, ¿vale? Me encanta cómo explotan los enemigos, tío. ¡Oh! Vale, vale. ¡Oh! Una espada. Tenemos una espada. Vale, sí que tenemos una especie de esquive, ¿no? Vale, sí que tenemos una espadita nueva. Una plancha de hierro resistente que con la fuerza de voluntad de la persona que la empuñe puede ser lo suficientemente potente como para romper montañas. ¿Podemos equiparla o...? ¿Podemos equiparla o...? Creo que no. ¿Necesito ser... Tener más nivel o...? No lo sé. Bueno, de momento no he investigado mucho eso todavía. Así que tengo que investigar un poquito más, profundizar en el juego. Cosa que no voy a hacer de momento porque ya he dicho que tengo juegos pendientes, pero... No pinta nada mal, ¿eh? Uh, el bicharraco. Vale, aquí hemos encontrado a alguien. Adiós. Esto tiene pinta de ser coprotagonista o algo así, ¿no? Lo que ya no sé es si este juego es MMO, o es un juego que tiene su historia, pero que hay que pagar por ciertas habilidades o objetos y demás, ¿no? No lo sé. Vale, ha dejado algo ahí arriba. Tío, la suerte es que no me lo arrancaste. Venga. Paimon, tío, esto es un Digimon. Sí. Vamos a ver qué es. Ahí está el Carmesí. Vale. Listo, volvámonos de aquí. Rango de Aventura 3. Continúa avanzando hasta Mondstadt. Vale. Aquí hay cosillas. Me he dado cuenta de que tardan en aparecer lo que es el botón para recolectar. Eso seguramente con actualizaciones y demás. El juego va a ir puliéndose muchísimo porque... Bueno. Básicamente se lo va a comprar... Bueno, comprar, descargar un montón de gente, ¿no? Al ser gratuito y demás, esto va a tener bastante tirón. Y más viendo lo que estoy viendo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso es lo que dicen todos los problemas. No suena como un nombre local para mí. ¿Y esta mascota? ¿Qué es el problema con esto? Quiero decir, solo hemos estado viajando con partners por dos meses, pero... Nosotros hemos vuelto el mejor amigo. Entonces, para sumarlo, estás viajando... Oh, mira, ha habido un gran dragón que ha visto alrededor de Mondstadt recientemente. Best you... No es tan lejos de aquí. Te escorreré ahí. Oh, ¿estás ahí por alguna otra razón? Estoy, pero no te preocupes. Puedo mantenerte dos seguros mientras haces eso. Además, todavía no estoy segura si puedo confiar a los dos aún. Oh, uh, perdón. Probablemente no es algo que debería decir como un knight. Te doy mis disculpas. Uh, eso suena tan fake. ¿Tienes algo contra el tipo de uso de lenguaje prescribido por el... Dele a mí. Tengo que... Obtenido Amber. Siempre enérgica, llena de vida. Amber es la mejor exploradora de los caballeros. Ah, vale, que podemos cambiar. Mira, esta dispara. Ah, era como un globo, tío. Ah, mira, 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 mira. Podemos ir cambiando de uno a otro. Ah, qué guay. Mira, espadas y demás. Quizá la espada que he conseguido no era para mi personaje. No lo sé. Aquí hay más espadas. No está nada, pero que nada mal, eh. Esta espada parece mejor. Tiene dos estrellas. No está nada mal, eh. De momento, me está gustando bastante lo que estoy viendo. No sé cómo el juego va a evolucionar. No sé lo que me voy a encontrar. No sé si esto se va a convertir en un juego online masivo o lo que sea. Y esto es una especie de prólogo. Una vez lleguemos a la ciudad, a lo mejor, eh, yo qué sé, el mundo se expande. Y nos encontramos aquí ya, por fin, donde están las microtransacciones. ¿No? Las famosas microtransacciones de todos estos juegos. Porque me parece muy raro, ¿no? Porque, vamos a ver, a mí me está recordando ahora mismo, por poner un ejemplo. Eh, no sé si habéis jugado al Warframe. Vale, un shooter en tercera persona. Que tiene una campaña para un jugador. Y el juego, eh, cuando tú empiezas a jugar, parece que va a ser un juego típico, ¿no? De shooter en tercera persona, de los que se compran en las tiendas, ¿no? Que tiene su campaña, tiene sus cosillas. Pero, eh, cuando avanzamos en esa campaña, se nos abre un mundo. Donde podemos hacer misiones cooperativas, en multijugador y demás, ¿no? Supongo que este juego, eh, será algo, eh, de ese estilo, ¿no? Muy bonito, gráficamente es muy bonito. El personaje protagonista, tanto este como el femenino que podríamos elegir. Eh, me gusta, ¿vale? Me gustan los dos. Y, bueno, estos son los primeros minutos, nada más. No puedo hacer, tampoco, ni unas impresiones generales del juego. Porque, que hemos jugado, eh, 20 minutos. Vale, no, no se pueden sacar unas impresiones. Pero bueno, como primeros minutos, la sensación que me deja es buena. Se pueden pulir cosas, como en todos los juegos. Ningún juego es perfecto. Pero para ser gratuito, pienso que está muy, muy bien. Así que, bueno, estos han sido los primeros minutillos de Genshin Impact. Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!